Sí, es una obra muy importante, son dos kilómetros y medio casi de la primera de las calzadas, que es la calzada oeste, hecha como hay que hacer las cosas, de hormigón, para que soporte incluso cargas importantes como el transporte público, que dure muchos años con su desagüe, con la iluminación, con todas las obras complementarias necesarias y que va a llegar al límite de la ciudad, es decir, que los barrios Favaloro, Punta Norte, UPCN e incluso las familias que han adquirido sus lotes en los loteos que están al norte de Gorriti, van a tener esta conexión vial tan importante que va a permitir que incluso los días de lluvia no haya dificultades como la tenemos, es un camino que hay que mantener permanentemente y vamos llegando con la infraestructura de estos barrios que se hicieron en su momento sin tener la previsión de esta infraestructura necesaria. Estamos muy contentos porque es una obra multimillonaria, son más de 70 millones de acuerdo a la propuesta más económica, que es un esfuerzo del gobierno provincial con un proyecto que elaboró el municipio y está en el marco del plan director para el norte de la ciudad, así que estamos muy contentos, ojalá que se pueda comenzar pronto, la obra tiene 18 meses.